... Continuamos en el braserillo, Santi, respuestas. Volvemos otra vez. Bueno, yo quiero decir varias cuestiones que tienen que quedar claras y esto lo comparten todos los militantes del Partido Socialista, es decir, no hay cabida al rencor, no hay cabida al rencor, es decir, se ha afrontado un proceso interno de debate que en otros países como Estados Unidos es muy normal, como hicieron en su día Barack Obama y Hillary Clinton y no pasa absolutamente nada. Bien, es cierto que creo que aquí en España teníamos que estar bastante más acostumbrados a estos procesos internos de confrontación de ideas, que no de personas, confrontación de ideas, una vez las ideas confrontadas y vistas, unión y a trabajar por el ciudadano. Nosotros desde el Partido Socialista no descartamos a ningún votante, antes se ha dicho que si vamos a ir, que si podemos, que el Partido Socialista sigue siendo, subrayo, sigue siendo, porque me hace mucha gracia que según a Ciudadanos el Partido Popular y Podemos es algo casi indescriptible, para decir que el Partido Socialista ha sido, bueno, está claro que lo que quiere Ciudadanos, el PP y Podemos, pues es comer el territorio al Partido Socialista, un Partido Socialista que por supuesto seguirá siendo un partido con labor de gobierno y me hace mucha gracia también lo que decía Carolina, es decir, un poco entorpecer, me hace mucha gracia Carolina, el representante del Partido Popular, la representante del Partido Popular, llama entorpecer a no tener mayoría absoluta y tener que dialogar, eso es para que todos nos entiendan lo que llama entorpecer. Pues mire usted, nosotros, si lo que quiere es decir que vamos a entorpecer, mire, vamos a entorpecer mucho para que no siga la reforma laboral, vamos a entorpecer mucho para que no sigan los recortes, vamos a entorpecer mucho para que no siga la desigualdad que ustedes han provocado en cuatro años. Si usted lo que quiere decir es que vamos a entorpecer, en ese aspecto sí, para buscar la igualdad de todos los españoles, lo tiene que tener usted meridianamente claro. Respecto a Castilla-La Mancha, mire usted, antes decían y nombraban algún otro tipo de territorio, faltaría más que cualquier militante no pudiera presentarse, faltaría más. Es que a mí me asombra cuando decía el compañero de Ciudadanos, es que Albert Rivera ganó por un 95%, pues me llega casi a mosquear, es decir, no me puedo creer que el 95% de Ciudadanos opinen radicalmente igual. Ahora, bien es cierto, Alejandro, lo que menos me creo es que el 100% de los militantes del Partido Popular opinen igual. Eso todavía es poco más o menos que asombroso, es decir, mire usted, el Partido Socialista es un partido que es el que más se parece a España. España es un país con distintas sensibilidades, y el Partido Socialista, por supuesto, está compuesto de muchísima gente que tiene distintas sensibilidades y las expresan, pero de manera pacífica, uniforme, y que no hay en ningún momento ningún problema en ponernos de acuerdo. Es más lo que nos puede unir, por lo menos dentro del Partido Socialista, que lo que nos pueda diferenciar, que también lo pueda ver sin ningún problema. Aquí en Castilla-La Mancha, yo creo que muchos compañeros de mi partido y del Partido Socialista de Castilla-La Mancha no conciben este partido sin Emiliano García Pagé. O sea, aparte de ser una opinión personal, creo que es absolutamente necesario la figura del actual presidente de Castilla-La Mancha. Mire usted, yo entiendo del Partido Popular los continuos ataques, los entiendo perfectamente. Estamos hablando de un político que se ha dedicado toda su vida a desalojar del PP, a desalojar de las instituciones al Partido Popular. Por todas las que ha pasado, el Partido Popular, cuando se ha confrontado con él, ha tenido la mala suerte de salir de las instituciones. El Ayuntamiento de Toledo, tras 12 años. La Junta de Comunidades, solo cuatro años después de ganarla. Yo entiendo la preocupación del Partido Popular de que se siga presentando Emiliano García Pagé. Es normal. Entonces, yo creo, y como creen muchos militantes del Partido Socialista de Castilla-La Mancha, que Emiliano García Pagé, fíjese lo que le voy a decir, no es que sea necesario para el PSOE de Castilla-La Mancha, es que creo que es aún más necesario para Castilla-La Mancha. Y mire que en el Partido Socialista de Castilla-La Mancha le necesitamos y mucho, pero para Castilla-La Mancha creo que es una de las personas bastante más necesarias. Hay muchas obsesiones que puede tener el presidente, pero hay una fundamental, y es generar riqueza para nuestra región. Que esto funcione. El presidente siempre dice que hay algo que le obsesiona y es algo tan fácil y tan complejo como que Castilla-La Mancha funcione. Y vaya para adelante. Mire, estamos creciendo por encima de la media nacional. Rara es la semana que el presidente no firma un acuerdo con una gran empresa, hace la semana pasada con una empresa finlandesa, para que se venga aquí a Castilla-La Mancha, concretamente en la localidad toledana de Santa Cruz de la Zarza, Noquantares fue la última empresa que ha firmado para que en este caso pueda venir aquí a Castilla-La Mancha. Hay una obsesión, por supuesto, entre otras cosas, que es revertir todos los recortes que la señora Cospedal, antes de irse a Madrid con su cargo de ministra, secretaria general, etcétera, 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 antes de irse a Madrid, ¿qué hizo aquí en Castilla-La Mancha? Claro, esa es la obsesión. Y para eso hace falta unos presupuestos. Hace falta unos presupuestos, como cualquier administración pública, incluso como cualquier casa. Díganme ustedes quién va a la compra sin un mínimo presupuesto. Hace falta un presupuesto. Y me hace muchísima gracia, sobre todo los representantes del Partido Popular y de Podemos, que digan que están dispuestos. ¿Pero están dispuestos a qué? ¿A coger el teléfono una hora antes y que le diga al señor Iglesias que ahora sí pueden votar a favor? Los representantes del Partido Popular ¿a qué están dispuestos? ¿A seguir bloqueando el contra por el contra para que Castilla-La Mancha no avance? Porque si ustedes abstienen, los presupuestos se hubieran aprobado. Y en el caso de Podemos, pues no sabemos si tenemos que hablar con el señor Iglesias o podemos hablar con ustedes en las Cortes. ¿O tenemos que esperar una hora antes de la votación para hablar? Seamos serios. Seamos serios y los presupuestos hacen falta. Por supuesto. Y el presidente Page lo que está haciendo es actuar con una enorme responsabilidad. Sin mirar ni siquiera por su posición política personal o la del partido. Pero seamos serios. Ustedes, y voy terminando, se tienen que retratar. Tienen que decir ustedes aquí, señor Agudo, representante del PP, Eñaki, de Podemos, si van a echar ustedes una mano. El presidente ha dicho que nos ponemos a trabajar. La cuestión es, ¿ustedes pueden ofrecer algún apoyo o una abstención para que esto salga? Y la otra cuestión, que le pregunto directamente a ustedes, ¿se puede negociar seriamente, sin el peligro de que una hora antes de la votación, se llame desde algún sitio para decir lo contrario de lo que hemos trabajado? Hay que ser serios. Pero desde aquí, desde una posición de responsabilidad, lo que creo que es que todos tenemos que trabajar por los ciudadanos de Castilla-La Mancha. Luego habrá réplica. Yo quiero señalar que veréis que el tema de la pluriracionalidad es tan importante porque lo ha esquivado por una habilidad tremenda. Tremendo. ¿Puedo pedir dos minutos? Yo sé de los que opino que es un tema retórico que sirve para lo que sirve. Pero en España ese tema de la unidad nacional y la pluralidad, mientras hablaba, estaba recogiendo, no sé si os suena un señor que dejó un testamento que decía mantened la unidad de las tierras de España exaltando la rica multiplicidad de sus regiones como fuente de la fortaleza de la unidad de la patria. ¿Os suena? Don Francisco Franco. Quiero decir que a la derecha, por ejemplo, este escenario de hacer convivir la unidad de la patria con la rica multiplicidad de sus regiones no les puede ser un tema extraño, como no fue un tema extraño el mantenimiento de los fueros en algunas regiones durante el más duro franquismo sin ningún problema. Quiero decir, el tema de España y sus diferencias es histórico desde los reyes católicos y desde antes. El tema, de hecho, ahora mismo si tú haces definir a un español la palabra nación y nacionalidad, no es que no la sepa Pedro Sánchez preguntado por Pachi en un debate que supongo que habrá tenido tiempo para ponerse de acuerdo antes del Congreso de que estamos hablando, sino es que yo creo que muy pocos partidos tienen más claridad que sujetarse a la Constitución y lo que dice la Constitución como punto de referencia, que no es mal paso. Sí es cierto que ese tema de plurinacionalidad, que a mí me chirría, sobre todo por el momento en que se dice, también viene acompañado de la soberanía nacional, reside en el pueblo español, no se admite fraccionamiento y sobre todo no se admiten vías externas a la Constitución. Con lo cual, a partir de ahí, todo es discutible. El hecho de que el derecho a decidir es sentido común y un derecho humano está bien, pero siempre y cuando el derecho a decidir sobre lo que a mí me afecta, yo también pueda votar. Lo que no es un de sentido común ni un derecho humano es que dos decidan sobre algo que afecta a todos y que ellos decidan que lo suyo solo les afecta a ellos. Es falso. Y sobre todo el jardín en el que se ha metido Pedro Sánchez, por supuesto es gordo, pero anda que el jardín que tiene Podemos con las confluencias, con la alcaldesa de Barcelona y con todo, no es pequeño. Y sobre todo, además, porque Podemos no tiene expectativa, se ha visto en el debate, no tiene expectativa de gobernar, con lo cual puede decir tomarse las alegrías que quieran. Me ha llamado también un poco la atención esa acusación, que es cierto, de baile ideológico en el PSOE, pero vamos, un partido que hace unos meses era socialdemócrata y ahora es liberal, pues también entenderá que se pueden dar esos cambiazos o podemos antes ser arriba y abajo, ahora luego era izquierda y derecha y ahora es izquierda apuda. Es decir, España está cambiando muy rápidamente, el electorado está cambiando muy rápidamente y es normal que los partidos tengan que, y para eso están los congresos, lo malo es que se haga en los despachos. Los congresos están para eso, para redefinir las ideologías, para redefinir las líneas ideológicas. Yo entenderé que a mí me choca que un congreso que se basa en el voto de la militancia y en este, luego se decida también en un despacho y sea el congreso con menos debate ideológico de la historia del PSOE, siendo un cambio tan fuerte el que han dado, aunque como decía Carly Agudo, para ser lo mismo. En el fondo levanta la bandera de la socialdemocracia y la socialdemocracia tiene unos límites en función de la potencia de la economía, de por dónde presiona la crisis, cuando no presiona por el empleo es más fácil. Sí, pero Javier, no solamente es que no hay un debate ideológico, eso es evidente, es que ha sido una cuestión personalista al máximo. Alejandro decía anteriormente muy bien, y es una cuestión matemática, dejarte fuera totalmente a un cuarenta y tantos por ciento, o sea, excluido por el artículo 33, eso en algún momento se tiene que volver en contra, y sobre todo si mensajes como este de la plurinacionalidad captan a la altura de la película, el ciudadano ya sabe perfectamente lo que es eso. Pero sí es cierto que todo eso se dirimió cuando se pactó los delegados al congreso, porque si no ese 40% que se siente excluido hubiera dado batalla, y no la da. Pero quiero volver ahí, porque, y lo dije en mi primera intervención, Sánchez, poder total y absoluto, pero hay gente que está en ese cuarenta y tantos por ciento, ¿qué va a pasar con ellos? Es decir, en septiembre, cuando falten menos de año y medio prácticamente, para las elecciones autonómicas, hay que renovar algunos. Posiblemente, como decís, a lo mejor en el caso de Emiliano de Ciapage, parece ser que puede seguir. Pero hay territorios importantes, como Valencia, como Aragón, La Rioja también, Asturias, es decir, a menos de año y medio de una selección autonómica, ¿cómo va a pagar eso el Partido Socialista? A lo mejor le sale bien la jugada, no lo sé. Pero yo creo que también es una... Perdona, ¿pero a ti te parece mal que un partido tenga un liderazgo fuerte? Porque, por ejemplo, en el Partido Popular, ¿El liderazgo de Mariano Arribas? Digo de Mariano Arribas. De Rajoy. De Rajoy. Estoy pensando en muy bien. De Rajoy. Es indiscutible hasta el punto de que ellos mismos, cuando hacen el gobierno, hablan por primera vez en la historia de España de que un gobierno representa sectores de todo el partido. Pedro Sánchez pone a todos los líderes regionales. O sea, independientemente de que haya un líder natural, si no es de la cuerda de Pedro Sánchez, se acabó. El líder natural de Asturias o de otra comunidad. Una salvedad. Una salvedad. Pedro Sánchez no pone a nadie. Lo ponen los militantes. Según los estatutos, para saberlo. Es decir, son los militantes del Partido Socialista de Castilla-La Mancha los que avalarán a su líder. A esta altura ya es su paso. O sea, a Pedro Sánchez sí, a Pedro Sánchez. Pero a Pedro Sánchez pone al que le place. Es que es así. Es que esa cosa es evidente. Pero le acaba de pasar al partido, que a la estructura, los militantes le han puesto un líder que la estructura del partido no. Pues vamos a pensar que en los procesos regionales puede darse la misma estructura. Insisto, ese cuarenta y tanto por ciento, nadie, no sé, va a ser un poco rebelde, entre comillas. Y a la hora de elegir al líder regional, o sea, Chimo Puig, ¿viste lo mismo? Antonio, pero reconoce que el señor Vara, el señor Vara, Fernández Vara de Extremadura, y Pachi López, que se presentó a las primarias, secretario general, están en el equipo de Pedro Sánchez y como comprenderás, no le ha avalado. Es decir, es que ese 40% ya va restando. No, no, yo creo que hay que ser un poco más conciliador y coherente, y eso hay que tener más. Lo dije, el nivel de rencor y de vendetta yo creo que ha sido más que evidente. Pero yo sé alguna cosa, es decir, si la militancia ha podido aupar a Pedro Sánchez, la militancia en cada región podrá hacer lo que estime oportuno. Eso es así de evidente, es decir, la prueba mayor de lo que ha pasado en el PSOE... ¿Crees sinceramente que va a ser así? No lo sé, pero quien habla por los militantes de Valencia, son los militantes de Valencia. Pero es que ahora mismo la militancia es Pedro Sánchez. ¿Tú crees que en Castilla-La Mancha si saliera una alternativa de Emiliano, Emiliano perdería? No sé, eso está por ver. Hombre, de momento ya tienes al representante de Pedro Sánchez en Guadalajara y portavoz del Ayuntamiento de Guadalajara pidiendo la dimisión de García Page y pidiendo la dimisión de su secretario provincial. Es decir, a los miembros de la Ejecutiva Provincial, los hombres fuertes de esta región en la Ejecutiva Provincial, diciendo todo lo contrario. Es decir, a Milagros Tolón, a Magdalena Valerio y a Manuel González Ramón. Pero el hombre de Magdalena Valerio en Guadalajara, es Daniel Jiménez, ha pedido públicamente en rueda de prensa la dimisión de su compañero Pablo Bellido y la dimisión del señor García Page. O sea, quiero decir, que a mí el discurso de Javier me ha encantado. Digo, el discurso de Santi me ha encantado. Gracias. Me ha encantado, primero, porque ha esquivado muy amablemente el tema de la plurinacionalidad y, en segundo lugar, porque después nos ha contado las loas maravillosas del señor García Page, que es lo mejor que le puede venir a esta región, lo mejor que le puede venir a España y luego posiblemente lo mejor que le puede venir al mundo mundial, como decía Manolito Gafotas. Pero es que de lo que estábamos hablando es del Congreso. Y entonces nos ha hecho un speech estupendo sobre el rencor. Y ese speech te hubiera quedado de un madre si en la ejecutiva no hubieran pulido, que es lo que decía, un poco, no hubieran pulido a todo aquel que no ha agachado las orejas frente a su señor, incluyendo a Pachi López. Entonces, el speech te queda de lujo, pero no nos lo creemos. No nos lo creemos porque ha habido una auténtica purga que yo me acuerdo cuando el Partido Socialista decía bueno, a ver lo que va a hacer Podemos con los serrejonistas, a ver si no va a hacer una purga. Yo está en debates donde personas del Partido Socialista de aquí decían bueno, a ver lo que va a hacer Podemos en su Congreso. Oye, pues pues de verdad podríais haberos mirado la viga en el ojo propio porque lo que ha hecho el señor Pedro Sánchez es una auténtica purga absoluta. Y no confío nada de nada, coincido con el compañero ABC, no coincido, o sea, no confío nada en que no vaya a hacer lo mismo en las cosas que las pueda hacer. Es decir, quizá quitarse de encima a una persona como el señor García Paje sea muy heavy pero secretarios provinciales no es más consulta a tus propios compañeros que algunos están haciendo la maleta y encima lo malo de esto es que como la mayoría de ellos no han sido otra cosa más que políticos toda su vida no saben dónde ir porque estamos hablando de personas que llevan 20, 10 años, 12 años que solo se han dedicado a la política y ahora dicen ¿ahora qué hacemos? Porque en nuestro partido no nos quieren no se ven en listas con Pedro Sánchez al frente y yo es que mi currículum solo pone que he sido político empecé en nuevas generaciones o empecé en las juventudes y he ido subiendo y esa es la situación real. Por tanto, todo esto de que no hay rencor si entendemos que lo tienes que decir de verdad entendemos que lo tienes que decir y te queda muy bien y entendemos que tenéis una papeleta muchos militantes del Partido Socialista de Castilla-La Mancha pero no nos hagáis comulgar con ruedas de molino porque sabemos que no va a ser verdad y finalmente aquí ha ocurrido algo que no debe ocurrir y es que los asuntos internos de un partido afecten a la política regional y eso ha ocurrido aquí el señor García Paje dijo el señor García Paje un segundo ahora estamos hablando del PSOE estamos hablando del PSOE el señor García Paje dijo públicamente que no iba a tomar una serie de acciones hasta no ver qué pasaba o debe ser que a mí se me ha ido la cabeza a lo mejor otros compañeros lo recuerdan igual que yo hasta ver qué pasaba en su congreso y eso no puede tolerarse porque Castilla-La Mancha tiene que seguir adelante lo que no puede ser que el Partido Socialista reprocha a los señores de Podemos y el Partido Popular su culpa con los presupuestos que la tienen cada uno en su parte no lo quitamos no, no cada uno si la tienen pero el Partido Socialista lleva un mes y medio paralizado lleva un mes y medio no solo paralizado no solo paralizado sino tirándose los trastos porque yo he estado en debates aquí en esta provincia donde entre las personas del Partido Socialista se han dicho auténticas burradas y no han juzgado ideas han juzgado personas y han dicho auténticas barbaridades los unos de los otros militantes de militantes con lo cual ahora el cuento este no será este militante no, no, tú no pero que el cuento este ahora de todos unidos en la lucha compañeros y tal no se lo cree absolutamente nadie ni os lo creíais vosotros cuando el congreso de Podemos ni nos lo creemos ahora ni Podemos ni Ciudadanos ni el Partido Popular que os queda muy bonito pero que no es real y lo bueno de todo esto es que lo veremos lo veremos lo que pedimos desde Ciudadanos es que los temas internos de los partidos por favor no afecten a la política regional porque no nos lo merecemos yo estaba recordando la película Amanece que no es poco me estaba imaginando y te digo con todo cariño Santi diciendo todos somos necesarios pero tú Paje eres contingente pues es posible que Paje sea contingente pero necesario es quien se gana el serlo y quien se lo gana con el prestigio y con el saber hacer y con el saber salir de situaciones comprometidas que eso es gobernar entonces yo he hecho en falta esa digamos esa disposición de Paje de aunque él ha dicho que está por la labor de conversar de salir adelante y tal pero he hecho en falta esa disposición cuando hace una amenaza velada a la ciudadanía no a los políticos la amenaza es velada a la ciudadanía amenazar perdón Eñeki el decir que los ciudadanos voten es una amenaza yo creo que hay que tener un poquito de coherencia si me dejas que termina pero creo que te estás equivocando es para que no te metas de lleno ya en tu error yo me he ganado la santidad escuchándote citarme varias veces o por lo menos a beatificación me creo que me la he ganado o sea que ahora por favor eso tú acuérdate contingente contingente pero a mí déjame hablar entonces el asunto es que yo pienso que García Page ha tomado una decisión que es la de asustar con el hombre del saco a la población diciéndole como aquí no se pongan los medios y se arregle esto rápido en septiembre o octubre yo voy a convocar unas elecciones generales las elecciones son todas bienvenidas precisamente o sea autonómicas precisamente podemos si en algún sitio se mueve bien ni nada bien es en el campo electoral y ya os garantizo que también en el de gobernar o sea que miedo ninguno miedo absolutamente ninguno a esa circunstancia pero también es cierto y vuelvo a insistir que tenemos la mano tendida los demás no sé pero nosotros tenemos la mano tendida desde el minuto uno no voy a entrar en esa salida de tono que has tenido antes con el tema de la hora porque digo que si una hora antes o tal igual donde has demostrado simplemente pues en fin dar una opinión propia sin ningún tipo de contraste pero yo sí que creo que deberías de darnos una explicación sobre todo a la audiencia sobre el tema fundamental del conflicto que tenéis a nivel interno que es efectivamente el tema multinacional porque entre otras cosas Susana está discutiendo en la mayor a la persona que ha ganado las elecciones internas entonces tú antes te lo has dicho yo creo que ya varias personas de esta mesa has toreado pero no te voy a dejar por lo menos por mi parte que sigas toreando o sea es decir tendrás que dar una explicación y tendrás que justificar ese asunto Partido Popular bueno pues yo como han comentado algunos compañeros es que está claro por muchos que intenten desde el Partido Socialista ahora decir pues que de este congreso ha salido una unidad el Partido Socialista ha quedado totalmente fragmentado y desde un punto de vista muy claro aquí en Castilla-La Mancha cuando al líder del PSOE de Castilla-La Mancha no se le pregunta por parte de Pedro Sánchez con quien cuenta en Castilla-La Mancha para meterlos en su ejecutiva por mucho que diga que los militantes eligen ha sido Pedro Sánchez quien ha elegido a los tres o cuatro o cinco personas del Partido Socialista de Castilla-La Mancha para entrar en su ejecutiva pero evidentemente pero como Paje lleva mucho tiempo muchos años en esto de la política pues muchos nos tememos que va a hacer todo lo que haga falta pues para aferrarse a su sillón porque lleva muchos años en política y no tiene que hacer otra cosa fuera de ella lo primero que ha hecho pues vamos a posponer su congreso unos meses más tarde para ver qué va pasando a lo mejor también pasará por apoyar la plurinacionalidad que ahora nos contará Santi pero lo que está claro es que Paje ha condicionado el crecimiento y el avance de Castilla-La Mancha a su trayectoria política y a mantenerse en el sillón ha antepuesto sus líos internos a trabajar por Castilla-La Mancha y no es todo un mes y medio ha estado dos meses callados desde que no se aprobaron los presupuestos en las cortes de Castilla-La Mancha y ahora el que gobierna sin haber ganado las elecciones dice que la culpa lo tienen otros dos partidos políticos eso es de ser eso es de una gran valentía no saber reconocer que no han valido para aprobar unos presupuestos evidentemente el Partido Popular no le va a aprobar unos presupuestos al Partido Socialista solamente por decir apróbenme los presupuestos y luego ya veremos no nosotros pues le vamos a pedir como ya le pedimos en su día si en su día la presidenta Cospedal le tendió la mano al señor García Pag y le dijo baje los impuestos recoja en ese presupuesto del año 2017 una bajada de impuestos y ahí va a encontrar al Partido Popular para negociar y ustedes no quisieron es que prefirieron seguir con el grupo Podemos y mire como les ha salido nosotros les decimos que si rompen de una vez con Podemos vamos a empezar a negociar y vamos a mirar punto por punto cada partida de los presupuestos que necesita los ciudadanos de Castilla-La Mancha y vamos a proponerle que recojan partidas para que haya más contrataciones de funcionarios para que paguen a los funcionarios los que los deben para que acaben con el caso sanitario con el caso educativo que está viviendo Castilla-La Mancha mientras el señor García Pag ha estado pendiente de los asuntos internos y de los líos que tiene Pedro Sánchez y el Partido Socialista nos vamos a publicidad después de publicidad Santi y el resto lo que queráis seguir comentando hasta ahora no se vayan no se vayanse fue no 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 no